¡Saludos Marvel Zombies! Dicen que la primavera la sangre altera, y esto me hace preguntarme ¿Cuántas primaveras se tomaron George Lucas y sus asociados para producir la película de Howard el Pato, o Howard, un nuevo héroe? Sorprendentemente, Howard el Pato se convirtió en uno de los primeros superhéroes de Marvel, en saltar al cine, y de la mano de nada más y nada menos que el creador de Star Wars, una película que mezcla ciencia ficción, comedia, acción y terror, de las formas más insospechadas, y que nos regaló un lisérgico viaje por lo profundo de una de las épocas más oscuras de la humanidad, los 80, donde aparentemente parece que había cierta patofobia en el ambiente. Adelantada su época, empezó a introducir la segue Wars y el tema de las incursiones, 30 años antes del estreno de la película de Marvel Studios, Teniendo en cuenta el panorama actual de Marvel, no hay nada mejor que hacer espeleología y descubrir viejos tesoros, a los que todavía no habíamos prestado especial atención, y la película de Howard el Pato se lo merece. Es por ello que en este vídeo, os traigo mi particular opinión de Howard el Pato, un héroe inesperado. Antes de nada, regaladle un buen like al vídeo, compartidlo, y suscribiros al canal más Marvelzombies de YouTube. Gracias por todo. Sin más dilación, vamos con ello. Howard el Pato fue un personaje creado por Steve Garber y Val Majerick, presentado en el cómic Adventure Into The Fear, número 19, en 1973. Howard es un pato antropomórfico, que vivía en una versión alternativa de la Tierra, donde los patos habían evolucionado hasta ocupar el lugar del Homo Sapiens. Cínico y sarcástico, Howard el Pato aterrizó en Marvel, para delucidar una divertida y ácida crítica, hacia la sociedad de la época. Necesito una cerveza, pero ya, llamaré a la camarera. ¡Eh, nena! ¡Eh! Howard fue presentado como un personaje secundario, y tras liquidarlo, la popularidad del pato fue tal, que en Marvel se vieron obligados a resucitarlo, y darle una cabecera propia, en el cómic Howard el Pato. Un clásico de culto atemporal, con una gran carga existencialista, Howard atrapado en nuestra Tierra, tuvo que hacer frente a sus peculiares vivencias, en un mundo que no era el suyo, y logró calar en el fondo de toda una generación, entre los que se incluía Josh Lucas, el creador de Star Wars. Josh Lucas, fan confeso de Howard el Pato, vio la oportunidad de llevar al cine, a su superhéroe favorito de Marvel, y no perdió la ocasión, por lo que se lió la manta a la cabeza, para producir la versión cinematográfica de Howard el Pato, y así explorar los límites, de su recién creada compañía de efectos visuales. Howard el Pato se prestaba a una buena primavera, para tensar al máximo, el potencial visual de una película, que no dejaría indiferente a nadie. Howard el Pato se estrenó en cines en 1976, dirigida por Willard Hugh, y producida por Josh Lucas. La trama sigue a Howard, un pato antropomórfico, que vivía en un planeta similar a la Tierra. Por accidente, se ve transportado a nuestra Tierra, donde tiene que enfrentarse contra la patofobia, y una sociedad de lo más hostil, mientras se ve obligado a buscar su lugar en el mundo. Beverly, una joven cantante, se convertirá en su faro de luz, y dará comienzo en una historia de amor de lo más singular, mientras una amenaza interdimensional asoma por el horizonte. Pese a ser un personaje de Marvel, y tener a Josh Lucas como productor, la película fue un auténtico fracaso comercial, de la que pasó sin pena ni gloria por los cines, y la crítica no ayudó demasiado. Y es que el tema de la zofilia, empañó lo que prometía convertirse en una inocente película familiar, muy anquilosada en la época en la que se formuló. Dios mío, esta relación desafía todas las leyes de la naturaleza. No es cierto, no es lo que usted cree. Howard el Pato nos ofrece un demencial espectáculo, hija de su época. La película claramente se divide en dos partes. Por un lado tenemos el lisérgico viaje interdimensional que se marca al protagonista, que sin saber muy bien cómo, acaba en la Tierra, donde se topará con lo peor de la humanidad, y lo mejor representado en Beverly, con quien pronto iniciará un romance, y tendrá que lidiar con todos los superproblemas de un humano común. Por otro lado tenemos lo que vendría a ser la trama de la cinta, donde nos presentan el conflicto, y al verdadero antagonista. Howard intenta regresar a su planeta, y descubre el pastel de los experimentos interdimensionales, que se gastan los humanos, cuando un demonio venido de otra dimensión pretende invadir la Tierra, regalándonos secuencias llenas de efectos especiales, a la altura de un blockbuster de la época. Todo un descubrimiento. La película no se toma en serio a sí misma, y es lo mejor, porque sin pretensiones, se disfruta y mucho. Howard no es el típico superhéroe de Marvel, pero sí que tiene que lidiar con los típicos superproblemas de cualquier humano. La adaptación no reparó en gastos, y se lució de lo lindo en la época, y supieron imprimir a la perfección el singular ADN de Howard el Pato de las viñetas en la gran pantalla. Pero eso de tener dos películas en una, no ayudó del todo a que la película fuera perfecta. Y es que de la comedia pasamos una desenfrenada acción, que nos presenta secuencias que caen en lo ridículo, cuando vemos a nuestro pato favorito protagonizándolas, descubriéndose como una parodia en sí misma, de las películas de acción de los 80. El elemento fantástico tampoco aportó demasiado, por lo que encontramos un desfase considerable en una película que va pasando de un tono a otro, sin ningún tipo de concesión, lo que no ayuda a definir muy bien Howard un nuevo héroe. A pesar del potencial con el que contaban, no logran rascar más que la superficie. En el reparto destacan Lea Thompson, Jeffrey Jones y Tim Robbins, sin olvidarnos del auténtico protagonista, Howard el Pato, una marionita que en ocasiones da auténtico terror, pero al final se hace al valle inquitante, para brindarnos un personaje de lo más entrañable, con sus claros y oscuros. Sarcástico, cínico, mal hablado, el Howard el Pato de Josh Lucas fue algo rarún, para qué negarlo. Y aunque hay algunos momentos de la película bastante bochornoso, se puede disfrutar como si no hubiera un mañana, literal. Lo mejor es ver la película sin expectativas, y dejarse llevar por la propuesta, delirante como pocas, sin pensar demasiado en la versión y tú, y la fina línea que separa la suspensión de incredulidad de este singular experimento cinematográfico. No es la mejor película que veréis en vuestra vida, pero se disfruta dependiendo de las primaveras que llevéis a cuestas. La nostalgia a veces puede cegarnos, y reconocer a fin de cuentas, que Howard un nuevo héroe, fue un despropósito, que se desmarcó de la cínica y paródica imagen del vedaro Howard en las viñetas, presentando una desdibujada sombra del personaje en el cine, que no acabó de meter el dedo en toda la herida, como hacía falta. La verdad es que la película no logró cuajar, por lo mal hecha que estaba, porque a pesar de tener un presupuesto de lo más holgado, parecía serie Z, pero no todo se valía en esa época. Vista a día de hoy, la película no aporta demasiado, y si no la coges con ganas, se puede hacer muy cuesta arriba. Pero oye, es curiosa cuanto ni más. Curiosa es la biografía de Howard el pato, e incluso Disney demandó a Marvel por Howard, y sus similitudes con el pato Donald. La película originalmente siempre fue concebida en animación, pero debido a los altos costes presupuestarios, obligaron a hacerla en acción real, lo que le permitiría a Josh Lucas experimentar con su departamento de efectos especiales, de las formas más innovadoras. La crítica al final no supo captar el mensaje de la película, y pronto la lapidaron, lo que hizo que cayera en el olvido, salvo por aquellos que crecieron viéndola, y las constantes reposiciones de la televisión, por los muy curiosos, que han querido conocer más sobre el pasado de Marvel en el cine, más allá de Marvel Studios. Lo que sin duda le voló a la película a nivel de culto, porque en su simpleza radica la verdadera magia, sin pretensiones de ningún tipo, hay que reconocer que el tiempo no le ha pasado muy buena factura. Pero que más da, tarde o temprano tenemos que mirar cara a cara el pasado, y enfrentarlo. Tengo la corazonada de que te vas a adaptar a este empleo como a un pato al agua. Howard, un nuevo héroe, al final nos regala una película muy sencilla y entrañable, que habla de la verdadera naturaleza del ser humano, a través de uno de los superhéroes más improbables. Howard el pato años después, volvió a revivir, gracias a la escena post-creditos de Guardianes de la Galaxia, donde nos presentaron la variante de Howard el pato, del universo cinematográfico de Marvel. ¡Qué asco! Y es digno de mención su cameo en Vengadores Endgame. Y estoy seguro que cuando llegue el momento, el Howard el pato de los 80, volverá a reaparecer en Secret Wars. Guarden mis palabras, la película lo pone a huevo, ya que al fin y al cabo, nada más comenzar, empiezan una fumada con el origen del universo, y viajes interdimensionales, que al final no llevan a nada, pero dejan la puerta abierta, para retomar la trama allí donde la dejaron, de la forma más perfecta, y la inminente guerra secreta de Marvel Studios. Howard un nuevo héroe, no será lo mejorcito que veréis con el sello de Marvel. No olvidemos que no la producía ni siquiera Marvel, sino que simplemente vendía la licencia, y los responsables hacían y deshacían a su antojo lo que querían con el personaje, tomando de allí a allá lo que querían, con tal de enfatizar la marca en Hollywood, y acomodarla para todo tipo de audiencia. Howard un nuevo héroe, fue cuanto ni más un experimento, que evitaría que Hollywood, viera el potencial para las licencias de Marvel en los 80, retrasando el auge superheróico en el cine una década. Sin duda, Josh Lucas era un adelantado a su época, y la película de Howard el Pato, fue un buen ejemplo de ello. La película nos la podemos tomar de dos formas, una con ojos totalmente críticos y objetivos, y quedarnos con que la película fue un auténtico despropósito, y otra con ojos nostálgicos, y elevarla a su particular podium, como una de las grandes películas olvidadas de Marvel. ¿De qué lado estáis? Vosotros visteis en su momento la película de Howard el Pato, o mucho tiempo después. ¿Qué os pareció la película? ¿Guardáis un grato recuerdo, o quedasteis totalmente horrorizados, por el trauma de ver un pato teniendo sexo con una mujer humana? Toca terapia en los comentarios. Nos leemos. Gracias por soportar la chapa. Si os ha gustado el vídeo, regaladle un buen like, compartidlo, y suscribiros al canal más Marvel Zambi de YouTube. Gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Están sus saludos! ¡Qué asco!